Oye, oye, tranquilo dejo, oye, oye, de los billetes Oye, 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 tranquilo dejo, oye, oye, oye Ame el dinero, esto es un robo, oye, diablo, en serio Ame el dinero, oye, diablo, en serio Oye, oye, tranquilo dejo, oye, oye, de los billetes Oye, 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 tranquilo dejo, oye, oye, oye Ame el dinero Oye, 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 oye